Gente bonita, no les voy a mentir y por eso estoy aquí de vuelta para decirles que todos, tanto veganos como no veganos, necesitamos más alimentos crudos en nuestras comidas. De verdad que son lo máximo y te van a sanar y te van a hacer sentir mejor porque es nuestra naturaleza fisiológica y biológica. Así que hoy les tengo otra receta más y se trata de un arroz de jicama. La jicama es un alimento súper neutro en sabor y además es muy fácil de digerir porque tiene mucha agua, así que va a ser nuestra base para un rico arroz. Solamente ocupas la jicama, también vas a ocupar medio jitomate troceadito, vamos a ocupar chícharos, sí, crudos, pero yo me gusta ponerlos un poquito en agua para que se ablanden un tantito, pero sí se pueden comer crudos. Vamos a utilizar también unas dos zanahorias picadas y esto tal vez les sorprenda como a mí me sorprendió su sabor, pero vamos a ocupar un cachito de, más o menos así, de chayote picadito. La verdad es que el chayote, si lo pruebas crudo, es magnífico porque tiene un saborcito así como que entre pepino y jicama que a mí me encanta y que incluso, mira, Luca, 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 enséñales cómo te comes tú. ¡Ay, un chayotazo! ¿Qué? ¿Quieres chayote, niño? Sí, ¡wow! Comiendo chayotes, ¿eh? Con que sí. Como ahora estoy obsesionada con el chayote crudo y se lo quiere echar a todo, pues ya le vamos a echar a este arrocito, ¿por qué no? Y vamos a ocupar también un poquito de perejil para darle saborcito y para decorar y este también ahorita lo vamos a picar finito. Y para ayudarnos con ese proceso de hacer el arroz, vamos a utilizar una procesadora, pero igual si tú no tienes procesadora, no te preocupes porque también en lugar de una procesadora puedes utilizar este utensilio y buscar el que raye más finito, que me parece que es este. Entonces rayas aquí tu jicama y también te va a quedar muy bien. Vamos a poner aquí unos trozos de jicama y vamos a batir hasta que parezca arroz. Y aquí tenemos nuestro arroz. Sí, un poquito batidito, pero muy rico también. Y bueno, lo vamos a ir pasando al recipiente donde lo vamos a presentar. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal? Súper esponjocito el arrocito, bien rico. Y ahora vamos a echar todos los demás ingredientes y a mezclar. Que si la zanahoria, que si unos chícharos por allí. ¡Ay, qué rico! Que si el chayotito. Y al final y de manera opcional le puedes poner un poquito de pimienta molida y un poquito de sal de mar. Y así es como se va a ver al final nuestro arrocito tan saboroso. Y aquí está, así queda nuestro arrocito. ¡Ay, bien rico! Y bueno, voy a probar para que vean que no es mentira que sabe bueno. Y no sé si ya les platiqué del taller de cocina de postres crudiveganos que estoy por dar en la Colonia Roma, en Casa Tonala. Si tú estás interesado en tomarlo es el 11 de marzo y va a ser de 10 a 2 y la verdad es que vamos a preparar pies, pasteles, chocolates, helados, paletas, cupcakes, en fin, muchísimas cosas que estoy segura de que te van a encantar verlas y sobre todo degustarlas y probarlas y que compartamos tiempo juntos. Me encantaría verte por allí. Así que te dejo aquí abajito los datos por si estás interesado y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Lucas, come chayotes.